No solo somos los mejores en el fútbol, también lo somos en el piragüismo y en 2010 fue un río sellano el que nos asombró a todos. Es campeón del mundo, es campeón de España de maratón y tiene serias opciones de estar en los próximos Juegos Olímpicos en Londres 2012. Se convertiría además en la segunda participación en unos Juegos tras su presencia en Atenas 2004. Está acostumbrado a desenvolverse como pez en el agua dentro de una piragua, hoy lo ha dejado a un lado, se ha puesto el traje, se ha puesto elegante porque está con nosotros. Accesic para Franjera, campeón del mundo de K1 200 metros con el equipo de la Selección Española de Relevos. Recoge el premio Franjera. Entrega Misael Fernández Corrón, director general de deportes del Principado. Estamos en un año muy importante para ti, imagino que el objetivo sigue estando en Londres 2012, es el gran reto al que aspiras. Sí, la verdad que bueno, en agosto tenemos el Mundial Clasificatorio, tenemos ocho plazas para el K4, que es lo que voy a disputar. Y bueno, sabemos que está muy difícil, pero estamos trabajando muy bien y bueno, llevamos tres años luchando por ir a los Juegos y esperemos que este año podamos clasificar y el año que viene en los Juegos, pues quién sabe si hacer un buen papel y traer una medalla para Asturias. ¿Y sin olvidarnos del SEIA? Cuando termine con la pista. Enhorabuena. En el momento hay que cumplir con la pista y luego el SEIA intentaremos ganar algún año. Pues enhorabuena, Fran. A vosotros. Muy buenas noches y mucha suerte para todos. Adiós. Muy buenas noches y mucha suerte para todos. Adiós.